Martín, damos la bienvenida al doctor Juan David Jarrín, él es psiquiatra y teníamos un tema muy delicado aquí, mi querido Juan David. El tema de que si tenemos un familiar, principalmente un hijo con problemas de adicciones a las drogas, ¿qué debemos hacer? ¿Es recomendable intervenirle, hacer la intervención e internarlo? ¿Cuáles serían los pasos apropiados a seguir en caso de que se presente esto en nuestras familias? Bienvenido. Bueno, qué gusto volver a compartir contigo, hace como un año, un par de años hicimos un trabajo sobre alcoholismo acá. Hay que entender que la dependencia a psicoactivos es considerado ya una enfermedad médica de corte psiquiátrico. Es una enfermedad muy compleja porque no solo tiene una resolución con fármacos, Es decir, el primer reto que tú tienes que hacer es ver qué tipo de droga está vinculante a la adicción de tu hijo. Es decir, una adicción a heroína se maneja diferente a cannabis. Hay que entender ahora que la cannabis ha sido manipulada transgénicamente y está produciendo muchas patologías serias como esquizofrenia, ataques de pánico. De hecho, te invito a ver en mi canal de YouTube los defectos nocivos de la cannabis, que ya no es la cannabis de la época de Jimi Hendrix, era la cholita y la de punto rojo. Más natural. Claro, ahora tú consumes esta cannabis y es un poco como consumir una concentración mucho más potenta, como el hachís. Entonces, hay que entender que todas las moléculas que activan las rutas de la drogadependencia activan un arco reflejo. ¿Qué es el arco reflejo? Hay un área dopaminérgica que es el área tegmental, va a entrar el núcleo acúmbens y tu parte de arriba, que nos hace diferencia a los seres humanos, que es el córtex prefrontal, que se estimula para salvaguardar tu vida. Es decir, los pulsatismos sexuales, el tomar agua, el comer, te da una gratificación. Pero un paciente cuando comienza a consumir drogas, como saben decir mis muchachos, doctor, la primera vez era solo un par de mosquitos, pero ahora tengo que consumir una panamericana y no me hace ningún efecto. Se comienza a ver un alto margen de riesgo con intoxicación. Todas las drogas que tú consumes en el mercado tienen endorreceptores y endosustancias en el cerebro. La heroína son las endorfinas, la cocaína es la dopamina, la cannabis activa es la nandamida, el cigarrillo es la acetilcolina. Todas las drogas terminan rompiendo el arco reflejo. Es decir, el paciente entra en una cárcel, en un círculo vicioso de vivir para la sustancia y altera totalmente el núcleo familiar, comienza a robar. Hay casos muy dramáticos que yo los llamo los puntos de quiebre. Cuando el paciente comienza a robar, hay casos dramáticos en que incluso se ha puesto menta a sus hijas para consumir el consumo de la sustancia. Que es importante saber, hay tratamientos muy efectivos desde el punto de vista psicofarmacológico. Tú no tratas igual bajo protocolos farmacológicos a un adicto a la heroína. Por cierto, nosotros los médicos tenemos un alto nivel de adicción en anestesiología al fentanilo. Hay que tener en cuenta que hay que hacer una intervención sistémico familiar porque dentro del núcleo del adicto hay un codependiente emocional que te dificulta el tratamiento. No es que mi hijo, hay que darle otra oportunidad, no hay aceptación. En este punto también hay muchos hoy en día, hemos hablado, investigado también, de que no hay muchos centros, por decirlo así, que estén muy bien capacitados. Y manejan mucho el tema de centros ambulatorios. ¿Estos temas ambulatorios sirven o en qué momento de la adicción, qué momento de tratamiento podría servir estos tratamientos ambulatorios? Hay muchos centros especializados, de hecho en el IES tenemos varias clínicas profesionales como la clínica de neurociencias, Sagrado Corazón, San Juan de Dios, y que están experimentados o hay gente capacitada para manejar las dependencias. Pero lo que ustedes necesitan entender es que prácticamente toda nuestra cartera de enfermedades psiquiátricas, el 100% es mi responsabilidad con mi esquema terapéutico, pero en las dependencias el 80% es del cliente. Si el paciente con dependencia no está dispuesto, el 80% es su fuerza. Recuerda que cuando tú dejas de consumir los psicoactivos, tú entras en una fase de craving, de compulsión, hay gente que se prostituye por conseguir la droga. Entonces hay que entender dos conceptos técnicos en psiquiatría. Para llamar adicción o dependencia necesitamos tolerancia y síndrome de abstinencia. ¿Qué es la tolerancia? Tú consumes alcohol o cocaína o base, comienzas a consumir pequeños volúmenes y puedes pasar toda la noche farreando, pero después ya no te hace falta los dos mosquitos, sino tres gramos para ponerte al mismo nivel y nunca llegas a saciar. Cuando no tienes la droga comienzas a tener ataques de pánico, desesperación, comienzas a robar el carro de tu papá, comienzas a robarte la plata de tu mamá y comienza a alterarse la homeostasis familiar. Para este tipo de tratamientos hay que hacer una intervención muy delicada con terapia cognitivo-comportamental y sistémico-familiar. Es decir, el abordaje es tripartito, farmacológico, nuestros fármacos para las adicciones recuperan las concentraciones de dopamina, bajan los niveles de deseo de consumo y en esa fase que baja el deseo comienzas a hacer un tratamiento integral, nutricional. Recuerda que un paciente con drogodependencia comienza a alterar otros órganos y sistemas, hígado, riñón, hay que comenzar a dar aportes vitamínicos. En el alcoholismo, el delirium tremens es por déficit de hierro y vitamina B. Entonces hay que hacer un abordaje nutriológico, farmacológico y psicoterapéutico. Perfecto. Muchísimas gracias, Juan David. De verdad, qué pena. Nos encantaría poder tener mucho más tiempo. Es un tema muy interesante. Creo que queda clarísimo que cada paciente es un mundo diferente de acuerdo al tipo de decisión que tenga, que no es cuestión de agarrar y encerrar. Es siempre importante una evaluación inicial de los especialistas y siempre, ¿no? Siendo parte de todos, profesionales, fármacos, familia, esos puntales para que todo salga bien. Gracias, Juan David, por estar aquí. Gracias. Para mí ha sido un placer. Un placer. Más adelante, no se pierda, tendremos un baile, sorpresas. Fanesqui, la pregunta del día sigue interactuando. Vamos a hacer una pequeña...